¿Qué es el Instituto de Música de la Universidad Católica? Muy buenas tardes, soy Alejandro Reyes, profesor titular del Instituto de Música de la Universidad Católica y los quiero invitar a hacer un viaje acerca de una faceta poco conocida de Johann Sebastian Bach, la cual es la simbología numérica en su obra. Ya que se trata de números, partamos por recordar cuáles son los números más importantes para el cristianismo. Bach fue un compositor muy creyente, luterano observante y, en el mejor sentido, un hombre temeroso de Dios, de manera que siempre estuvo presente el Altísimo en todas las composiciones que hizo. Números. El número 3 representa a la Santísima Trinidad. El número 4 representa a la creación. Son cuatro estaciones, cuatro puntos cardinales, cuatro temperamentos, cuatro elementos. El 7 es un número muy interesante que representa la unión de Creador con Creatura, 3 más 4. Además, está presente en muchas culturas. El Padre Nuestro tiene siete peticiones, la creación se realizó en siete días, el Espíritu Santo tiene siete dones, hay siete salmos penitenciales, etc. Pero es un número cósmico que está presente en muchas otras culturas. El número 10 representa a la ley en los diez mandamientos. El número 12 representa a la Iglesia. Son doce tribus de Israel, del pueblo elegido, y doce apóstoles que representan a la nueva era de la Iglesia. Ahora, estos números pueden ser magnificados por combinación, multiplicación, potenciación, etc. Y esto era un juego del cual Pitágoras, por ejemplo, hacía uso con mucha frecuencia y seguramente también fue conocido por Bajo. Pero de eso vamos a hablar después. Vamos a ver entonces primero unos ejemplos bastante superficiales, por decirlo así, y partimos de la base que un auditor del siglo XVIII los podía reconocer, porque eran personas que estaban más sensibles a este tipo de simbología. Nosotros hemos ido perdiendo esta sensibilidad. En la pasión según San Mateo, en la escena de la última cena, aparece el coro cuando él dice a los discípulos que uno de ellos lo va a entregar. En este coro, once veces cita la pregunta, ¿seré yo? Con un motivo ascendente que simboliza la pregunta y que se escucha como tal. Ahora, la décimo segunda pregunta, que corresponde a Judas, la reemplaza un coral que dice yo soy el que debería sufrir las vejaciones por ti. Escuchemos este ejemplo. ¡Gracias! 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 Otro de estos ejemplos bastante evidentes es aquella donde Judas arroja las monedas de plata en el templo. Los sacerdotes entonces se preguntan qué hacer con este dinero manchado de sangre en un dúo vocal. Y en este dúo vocal, el bajo tiene 30 notas. O sea, Bach, el predicador en música, cuenta las 30 monedas de plata. Escuchemos este ejemplo. Escuchemos este ejemplo. Escuchemos este ejemplo. En el terremoto de esta misma obra, el bajo está dividido en tres secciones. La primera tiene 18 notas, la segunda 68 y la tercera 104, citando los tres salmos que hablan del terremoto. Escuchemos este ejemplo. Escuchemos este ejemplo. Bien, pero esto es solamente el comienzo. El alfabeto numérico consiste en asignarle a las letras del alfabeto números. A igual 1, B igual 2, C igual 3, D igual 4 y así consecutivamente. De esta manera, entonces, las palabras pueden tener números o, de otra manera, los números representan palabras. Para nosotros, el más importante hoy es el 14, que es el número de Bach. Y la inversión del 14, que es el 41, la inversión es una técnica contrapuntística bastante común y, por supuesto, representa la esencia de lo que es Bach. Veamos, la B es 2, la A es 1, C es 3 y H es 8, sumados dan 14 y J es Bach, suma 41. Estas citas están presentes también en el número de notas por tema o número de compases o las veces que aparece un tema en una composición, etc. Y eso es lo que vamos a ver en diferentes ejemplos. El más estremecedor es aquel que escribe Bach en su Lecho de Muerte. Ya sabiendo que el fin se acerca, él le dicta un coral a su yerno Altnichol, porque ya no tenía fuerza para escribir y estaba ciego prácticamente. Lo interesante es que él retoma un coral que había escrito unos años antes, en una colección llamada Los 18 Corales de Leipzig. Y le hace unas pequeñas variaciones. Este coral tiene cuatro notas. En el original, la primera línea tiene nueve notas, que amplía a 14 por adornos. Entonces, estas 14 notas son Bach. La segunda línea, que en el original tiene ocho notas, la conserva con ocho notas. La tercera, que originalmente tiene ocho notas, la amplía a 10. Sumado con la anterior, que tenía ocho, da 18, que es la S. La cuarta línea, originalmente tiene ocho notas, que amplía a nueve. Nueve es la J. J. S. Bach. Y este coral, originalmente, trae el título cuando estamos en las peores tribulaciones. Y en este momento Bach le cambia el título por Ante tu trono, comparezco. Maravilloso. Vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo es muy interesante porque, aparte de citar estos números, nos va a demostrar cómo él ocupa, para esquema formal, el 14. Estamos hablando del famosísimo Preludio Fuga I, del clave bien temperado. Para recordarles brevemente, yo creo que lo han escuchado hasta en alguna propaganda de calzatines por ahí. Es de una sencillez prístina, realmente a otro nivel. Bien, este preludio número uno, en do mayor, del clave bien temperado, tiene 549 notas. Su correspondiente fuga tiene 734. 549 más 734 suman 1.283. Aplicando el alfabeto numérico, tenemos A, B, H, C, o sea, Bach en otro orden, que también podría corresponder a una práctica contrapuntística. Esto es bastante notable. Ahora, para continuar, creo que es pertinente explicar en qué consiste una fuga. Una fuga es una conversación. Es una conversación entre diferentes personas o voces. Si la fuga es a cuatro voces, es una conversación entre cuatro personas en torno a un tema. Una de estas voces enuncia un tema y luego sigue con otra idea musical. La segunda voz le contesta, le responde con el mismo tema. Y así se entabla esta discusión. Eso es la fuga. Es una conversación y mejora aún una discusión en torno a un tema. El tema de esta fuga tiene 14 notas y aparece en total 24 veces. El clasicín pretemperado es una colección de 24 preludios y fugas. Escuchemos este tema que es precioso. Casi parece un juego, ¿no es cierto? Y viene a continuación de este preludio, que es tan sencillo. Bueno, es sencillo, sí, aparentemente. Ahora vamos a ver cómo lo estructura Bach formalmente. Esta fuga tiene muchos compases, pero tiene un compás más importante que otro, que es el compás 14. 14 es el número Bach. Este compás 14 divide las entradas del tema en las primeras 10 y las 14 restantes. En este compás 14, entonces, comienza una secuencia de 14 entradas de este tema de 14 notas. El compás 23 es el único de la fuga en que no suena el tema, separándonos, entonces, de las dos últimas entradas. ¿Qué ocurre, entonces, formalmente? Van a poder ver en este esquema, en la columna de la izquierda, ven soprano, contralto, tenor, bajo. Son las cuatro voces que están participando de esta fuga, de esta conversación, en torno a este tema. La contralto tiene, entonces, en el compás 14, la entrada número 11 del tema. Luego, el tenor, la número 12, el bajo, la número 13. La entrada número 14 del tema se distingue de las otras porque no está completo, sino que tiene solamente siete notas, enganchando con la que sigue. Y luego, entonces, desde la entrada número 15 hasta la número 22, hay una continuidad bastante sistemática, que son ocho entradas seguidas. A continuación, viene el compás 23, que es el único compás donde no suena el tema. Y, finalmente, las dos entradas restantes. Y, si vemos abajo, entonces, formalmente hablando, en el compás 14 tenemos tres entradas del tema, luego, la entrada del tema a la mitad, con solo 14 notas, luego, las ocho que vienen seguidas, y el compás 23, que separa a las dos que siguen. El Bach 3, 1, 8, 2, en este caso, está funcionando como esquema formal. Y, como si fuera poco, las entradas más agudas, que son la quinta del compás 7 y la entrada grave, la octava del compás 7, suman 13, y la otra, la decimoquinta y la decimotercera, suman 28. También tenemos el 1, 3, 2, 8. Y, en algo que musicalmente fluye con tanta naturalidad y hermosura que uno no se imagina que hay toda una estructura, toda una construcción por detrás de esto. Y, realmente, está muy cercano a lo que es la magia. Escuchemos, entonces, este maravilloso preludio y fuga. ¡Suscríbete al canal! 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 Silvania, facilitó esta fuga para un año de jubileo de Bach en la primera mitad del siglo XX. Y ahí ya muchos musicólogos empezaron a llamarle la atención de que esta Biblia, que es una Biblia comentada. Callow era un eminente teólogo de la época, por lo tanto esa Biblia tenía comentarios y era muy interesante, pero además esta Biblia, y por eso sabemos que es la Biblia personal de Bach, tiene muchos subrayados y tiene muchas notas al pie de la página, tanto para la Biblia misma, que es la Biblia de Lutero, por supuesto, y a los comentarios de Callow. Y a raíz de eso se pudieron descubrir un montón de cosas, entre otras, la relación entre el arte de la fuga y el apocalipsis. El principio teológico estructural se basa en lo siguiente. El primer contrapunto, porque la fuga la nombra contrapunto Bach en esta obra, comienza con un tema de once notas. Por tradición, en la fuga el tema se llama dux en latín, dux es el guía. Jesús, en su parte divina, es el guía que nos llevará a la redención. La respuesta, que es el tema comentado por la segunda voz, tiene doce notas, y la respuesta en la tradición se llama comes, que en latín es compañero. Jesús, en su parte humana, es el compañero que ha de compartir el camino y el destino de la humanidad. Y están, entonces, entrelazados. Dux, ahí lo pueden ver, once notas de tema, comes, doce notas de tema. La última nota del dux coincide con la primera del comes y se une en el 112, que es el número de Cristus. Ahí tenemos el primer indicio de la relación con el apocalipsis. Ahora, la exposición de esta primera fuga tiene 48 notas de tema que citan al cordero. Ya lo habíamos visto, INRI. Ahora, la exposición. Exposición es la parte de la fuga donde cada una de las voces tuvo la oportunidad de exponer el tema. Y esa es la parte, arquitectónicamente hablando, obligada de la fuga. Luego es un procedimiento que depende del compositor. Entonces, cuando todas las voces hubieron citado al tema, tenemos en este primer contrapunto 48 notas citando al cordero. La exposición del segundo contrapunto o segunda fuga tiene 96 notas de tema, que es 48 por 2. En la tercera y cuarta ya son 192. Y este número ya está señalando la meta final de la Iglesia cristiana, que es la segunda venida de Cristo, y en eso consiste el apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Y reparece entonces en la vigésima fuga, al comenzar, después de 192 compases, la fuga con el tema Bach. El tema Bach es si bemol, la, do, si natural, que es la nomenclatura alemana para escribir notas, que no solamente es un tema muy interesante, sino que además tiene la forma de la cruz bizantina, una cruz acostada. Si unimos la B con la H y la A con la C, ahí vemos esta cruz acostada. Vamos a escuchar entonces el primer contrapunto del arte de la fuga. Y fíjense, cerca del final, que se escuchan dos acordes sordos con unos silencios expresivos grandes. Eso tiene relación con el texto. San Juan dice que él en algún momento se da vuelta, ve un resplandor y ve a algo parecido como un hijo del hombre, y de susto cae postrado a tierra. Y ahí está retratado. Escuchemos la primera fuga o primer contrapunto del arte de la fuga. La primera fuga o primer contrapunto del arte de la fuga. La primera 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 fuga. Vamos a hablar a continuación de la Misa en Si Menor, una de las grandes obras de Bach, que también está llena de interrogantes. Pero no vamos a hablar hoy de estas interrogantes, sino que vamos a hablar de los números que están encriptados. El credo es una fuga a siete voces y el tema es la entonación gregoriana del credo, credo in unum deum, que va acompañada del bajo y es muy interesante porque parte el tenor solo en la quinta de la tonalidad. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque la quinta es el intervalo proteico y está relacionado con la creación. Y esto desde los tiempos de Pitágoras, que fue el que hizo todos estos cálculos. El bajo hace una escala descendente completa, que la completa en el segundo compás. En el primer compás tiene siete notas, o sea, estamos hablando de la creación y cuenta los números de día de la creación. Ahora, el número de credo es 43. Recordemos que Cristus, su número es 112. El credo de la misa en sí menor tiene 748 compases, que es 7 por 112, dos números muy importantes. El santo nombre de Cristo aparece siete veces en él. En su primer coro, credo in unum deum, aparece la palabra credo 43 veces. Y los dos primeros coros suman 129 compases, 3 por 43. Esta primera fuga tiene 17 entradas del tema, combinando el 7 con el 1 como el primer compás. Recordemos, el tenor comienza con la entonación y el bajo hace estas siete notas. El segundo coro, Patrem omnipotentem, tiene 84 compases, que es 7 por 12. Escuchemos este credo. Creo en el último coro. Creo. 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 Paz. Creo. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar de las Veneciennes Goldberg, una composición que hace sufrir a cualquier clavecinista por su dificultad técnica. La historia es hermosa y es la obra que mejor le pagaron a Bach en vida. El conde Keiserling padecía de insomnio y tenía un clavecinista, que era muy buen clavecinista, que tenía que tocarle el clavecín mientras él estaba en sus noches de insomnio. Bach escribió estas versiones pensando en Keiserling y su insomnio. Recordemos que la música es terapéutica de todas maneras, pero también pensando en que Goldberg era un clavecinista de excepción y que era capaz de tocar esta obra en la cual se rompen los dientes muchos hoy en día. Ahora, yo no sé si le curó el insomnio, pero algo pasó. La recompensa fue que Keiserling le regaló una copa, una gruesa copa de cristal, repleta de luises de oro, que era la moneda de oro que acuñaba el rey de Francia, con un valor aproximado a dos casas medianas en aquel entonces. O sea, la recompensa fue realmente muy generosa y muy sustanciosa. Así que tiene que haber habido algo ahí, realmente. Estas versiones, aparte de ser maravillosas, ya van a ver ustedes y ahí van a decir que yo soy un charlatán. Pero no soy charlatán, y es cierto. Estas 30 variaciones sobre un área, esta la escribió Bach en el libro de Ana Magdalena. Estos libritos eran una práctica común que tenían los compositores en aquel entonces. Así como hoy en día se juntan cada uno con su tablet a comer en la noche, en aquel entonces las familias se juntaban a hacer música. Entonces, el papá, el jefe de familia, traía un cuadernito con hojas sin escribir. Y, rápidamente, no sé, escribía un coralcito o escribía un minueto y, en fin, se hacía esta música. Ahora, estos libros, hay uno de Dillian Friedman, de su hijo mayor, dos para Ana Magdalena, son especialmente valiosos porque, de alguna manera, muestran la música que hacían en familia. Es como asomarse al living de los bajos. Además, llegaba de visita un amigo y, de repente, entonces, de agradecimiento, no solamente llegaba con una botellita de vino, sino que anotaban música y la dejaban de regalo. Bueno, muchos años antes, Bach había escrito esta área y quedó en este libro que le dedicó a su segunda señora, Ana Magdalena. Ahora, toma esta área y escribe estas variaciones. Consta, entonces, de 32 piezas porque son 30 variaciones y el área. De estas 32 piezas, anotó 31 porque el área se repite al final. 28 de estas variaciones están en sol mayor y 3 en sol menor. Ya ven ustedes que el 2, el 8, el 3, el 1 están ahí pululando, ¿no es cierto? A ver, tenemos un área, 1 es A, 28 variaciones en mayor, podemos desglosar en 2 y 8, B y H, y las 3 variaciones en menor y la C. Sí, ahí está. Ahora, si se tocan todas las variaciones con sus repeticiones, suman 1.823 compases. A, H, B, C. Está Bach, pero un poco más desordenado. Solo 4 de estas variaciones tienen título. Fugueta, que es la décima variación y tiene 32 compases. La Overture, que es la número 16 y que abre la segunda parte de estas variaciones, que tiene 95 compases. A la breve, que es la vigésima segunda variación, con 32 compases. Y la última variación, Quotlibet, que es, bueno, la trigésima, que tiene 16 compases. Sumemos entonces 32 compases, 95, 32 y 16, suma 175. 1750 es el año de muerte de Bach. Estamos empezando nomás, hay más. Las tres variaciones en menor suman 112 compases, que es Christus. El 112, además, se puede desglosar en 2 por 8 por 7. Ahora, estas tres variaciones en menor, la decimoquinta con 32 compases, la vigésima primera con 16 y la vigésima quinta con 64, suman 112, Christus, y 2 por 8 por 7. Bach murió el 28 de julio de 1750. Y hay más. Con la variación número 16, Overture comienza la segunda parte, como les decía, y consta de dos partes repartidas de la siguiente manera. Arriba ven la cifra de compás, parte en cuatro cuartos, 31 compases en cuatro cuartos. Luego, una fuga rápida en tres octavos con 63 compases. Y, finalmente, el último compás lo vuelve a anotar, que es una pura nota, la vuelve a anotar en cuatro cartos. Esto suma 95. 95 es el número de la palabra Todesiar, que en alemán significa año de muerte. Sí, los números se pueden manipular, pero ya son demasiadas las coincidencias. Aquí no hay manipulación posible. Seamos justos. Bach no sabía cuándo se iba a morir. Aquí, yo lo que estoy viendo es lo siguiente, que cuando está la perfección de la forma, el orden cósmico reaparece ahí. De alguna manera se manifiesta. Y esto es el resultado de la perfección en la forma. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, de repente le contamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, oye, mira, fíjate que hice tal cosa. Y no les ha pasado, a veces pasa, no solamente te dicen lo malo. Te dicen, oye, qué bueno, mira, y además hiciste tal cosa, y aparecen cosas que tú ni te diste cuenta. A eso me estoy refiriendo. Dentro de esta perfección formal, como se da el orden cósmico, aparecen espontáneamente estos números, o se acomodan solitos, o siempre estuvieron ahí. Son parte de. Aunque Bach no se haya dado cuenta. O capaz que se haya dado cuenta, pero no creo que le haya dado mayor importancia. Para él, lo importante era escribir, y escribir para la gloria de Dios. Ahí tenemos el desglose de Todesjar. Si tenemos la paciencia de sumar, vamos a ver que es el 95. Si incorporamos a la forma anteriormente descrita de la Overture, las cuatro piezas con título muestran una serie de fechas de nacimiento y muerte de Bach. Veamos. Fugueta. Cifra de compás, cuatro cuartos. Número de compás, treinta y dos. Sesenta y tres igual, veintiuno por tres que el veintiuno de marzo. Pero ahí tenemos que incorporar parte de la Overture. Treinta y dos compases del cuatro cuartos de la Overture. Y los sesenta y tres compases del tres octavos de la Overture. Como decíamos, el sesenta y tres se puede desglosar en veintiuno por tres. Veintiuno de marzo es la fecha de nacimiento de Bach. Luego, a la breve, treinta y dos. Si sumamos todos los números hasta ahí, llegamos a ciento doce, que desglosábamos anteriormente en dos por ocho por siete, que representan al veintiocho de julio. O sea, están presentes en demasiadas partes estos números como para que sean una mera casualidad, pero tampoco hay una intencionalidad detrás de eso. Y eso es lo notable. Escuchemos entonces esta área de las variaciones Goldberg, que se escucha tan inofensiva. ¡Gracias! 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 Quisiera cerrar entonces esta breve exposición citando algunos números cósmicos relacionados con Bach. Bach vivió 23.869 días. El número de Johann por Sebastian por Bach, o sea, 58 por 86 por 14, da 69.832. Esos números tienen un eje central y el resto está en espejo. 23.869 es la entrada del individuo al ser, o sea, su nacimiento, el signo de cáncer. 69.832 representa a la muerte, el comienzo del ser espiritual liberado de la carga humana, el signo de Capricornio y la contrapartida. 23.869 es una combinación de Bach, 238 por 1, y el símbolo de cáncer, que es el 69 acostado. Y el producto de estos dos números es 2.592, que también es el producto de Bach, 81 por 32 igual 2.592. Esta es una pequeña muestra de años de investigación a mano de musicólogos destacados. No nos preguntaremos si algunas conclusiones van demasiado lejos, si constituyen una intencionalidad por parte del autor o no. Solo sobrecoge observar la profundidad del arte de Bach y las insospechadas resultantes. Se puede intuir la presencia del orden cósmico en estos momentos musicales para la gloria de Dios. Aún queda mucho por descubrir y solo nos resta maravillarnos por el increíble e insondable legado que nos dejó el padre de la música. Gracias. 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 Gracias.